¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No, no hay dos cafés. Vale, ya vengo. Gracias. ¿Aló? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No, bueno, no importa, no importa, ya. Mira, aquí le traigo las dos dones, ya le traigo los cafés. No, no, no me traigas los cafés, no pasa nada. Me embarcaron en mi cumpleaños, ¿qué te puedo decir? ¡Feliz cumpleaños, Jami! No, ya va, ya va, ya va. Espérate un momento. Ya va, tú no hagas así. Mira. ¡Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, feliz! ¡Sopla! ¡Sopla! Ya debería pasar su cumpleaños todo, ¿ok? Si no tienen con quien celebrarlo el año que viene, ven de que la topla va por la casa. Gracias. Si quieren, van a... ¡Vengan! Sí, pero hoy no vamos a poder comer. Yo te prometo que muy pronto, mi amor, muy pronto vamos a comernos toda la comida rica que es tener ence. Si, ya. Si, ya. Ya, 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 ya. Ya. ¿Qué te pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi amor Vamos a poder comprar con algo rico, rico mes ¿Viste? Gracias, Dios ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Qué calor! ¡Ay, ya llegué! Oye, vos a ver qué pasa, de verdad ¡Vecina! 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 ¡Vecina, estás bien! ¡9-11! ¡9-11! Por favor, necesito una ambulancia para mi vecina ¡No sé, está inconsciente! ¡Ya va, bebé, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Va! ¡Sí! Los pollitos dicen Pío, pío, pío Le puedo hacer una pregunta Sí ¿Usted vino aquí por el trabajo? Sí ¿Y no sabe si están llamando por orden de llegada o cómo funciona esto? Sí, es por orden de llegada Ah, bueno Gracias No eres de aquí, ¿verdad? No Soy del sur ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo algunas chambas por ahí, pero estoy esperando a que me caiga algo mejor Lo que pasa es que tengo una hija chica y pues no es fácil mantenerlo No se pierde nada con intentar, ¿verdad? Claro Buenos días Buenos días Vamos a entrevistar a uno solo Díganme que llegó primero Eh, que pase él directamente Pasa tú Oiga, pero usted llegó primero Sí, pero lo necesitas más que yo ¿Segura? Segura En ese caso quedó usted contratada ¿Cómo? Yo soy el jefe Estoy buscando a una persona con su perfil Así que bienvenida Y Frida, por favor, tómale sus datos, ¿sí? Sí, señor Bienvenida a la empresa